Hola, hola mi querido Virgo, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para la semana del 4 al 10 de julio, pero recuerda que si ves la lectura fuera de fecha es porque era tu momento de escuchar este mensaje. Recuerda mi querido Virgo que la lectura es de forma general, no es para nadie en específico, pero si te gusta y te resuena, puede que te resuena, puede que no, si no te resuena pues puedes ver tu sol, luna, ascendentes y menos. Pero si te gusta y te resuena, nada, le das dedito arriba, la compartes con tus amistades, me dejas tus comentarios y recuerda si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo para que te lleguen mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Virgo, vamos a ver qué mensaje te sale aquí a ti con mis ojitos cerrados para ver qué es lo que te sale. Vamos a buscarte una carta, vamos a ver, una carta para Virgo. Ok, Virgo. Dice, Virgo, me reconforta, wow, me reconforta mirarme al espejo y decirme, te quiero, realmente te quiero. Wow, eso me encanta, esa frase me encantó. Dice, mi corazón está abierto, hablo con palabras de amor. Wow, qué lindo, Virgo. Vamos a ver qué nos dicen tus cartas, vamos a ver cuál es el mensaje para ti esta semana. Vamos a ver, Virgo, Virgo. Esa frase es muy de Virgo. Vamos a ver. Ups. Ok, mi querido Virgo, viene una semana de buenas noticias, vienen noticias, buenas noticias. Podrías venir, acá me dice que vienen buenas noticias, podrías si estás buscando empleo en estos momentos, si estás tratando de hacer un cambio, si estás esperando algo específicamente, algo que tú necesitas saber, pues espera buenas noticias esta semana. Y traen una, como decirte, vienen con, la noticia viene ya como con algo rápido, es decir, van a ser eventos que te pueden llegar como una oferta, puede ser una oferta de empleo y puede ser que tengas que empezar, te pidan que empieces lo antes posible. Entonces, tómalo como te resuena, pero vas a estar recibiendo noticias, buenas noticias esta semana. Aquí tenemos este 6 de copas, y el 6 de copas me dice que podrían venir para ti una visita, podrías estar recibiendo una visita de alguien, alguien muy querido para ti, alguien como, como te puedo decir, alguien que es muy especial, alguien con quien tú abres tu corazón, alguien que hace tiempo que quizás no ves, o quizás tú vas a estar yendo a visitar a esta persona, ¿por qué no? Puede ser viceversa, pero te puedo decir que acá siento como que vas a tener esa maravillosa conexión con esta persona especial para ti, siento que vas a estar, vas a tener una semana muy bonita de conexión, quizás vas a hacer un cambio y quizás esta persona te va a estar ayudando a organizar esas ideas y esa mente, pero en ese sentido vas a estar muy bien auspiciado porque tienes de las de espadas, y en las de espadas nos habla de eso, de la mente, nos habla de claridad mental, nos habla de tomar buenas decisiones, nos habla de nuevas ideas que pueden estar llegando a nuestras vidas, siento que podría venir y cualquier cosa en lo que estés haciendo en estos momentos, cualquier proyecto que tengas, siento que puede estar aquí marcado por el éxito con esta carta, mi querido Virgo, así que siento que tu parte intelectual va a estar muy, muy a flor de piel esta semana también, así que ahí lo tienen. En materia de amor, siento que hay fluidez, pero fíjate, no solamente en el amor, porque aquí el amor me dice que va a haber mucha pasión, va a haber una semana muy, muy pasional, siento que viene mucha, mucha pasión, siento que podrías tener una semana también con mucha intuición, pero también con mucha parte, mucho que ver con la espiritualidad acá. Pero aquí fíjate, esta carta me dice que esta fluidez puede venir en varias formas, siento que esta fluidez puede venir a tu vida en la forma, en forma de tu, cómo decir, de tu parte espiritual, podría estar fluyendo la espiritualidad en ti, podría estar fluyendo, yo te puedo decir, los sentimientos, te puedo decir que puede estar fluyendo, si estás trabajando en estos momentos, podrías tener fluidez en la parte laboral, pero siento que hay fluidez de todo tipo, fluidez con la familia, fluidez, te digo, en el amor, y hasta podría, de alguna manera, venir hasta un nuevo integrante en la familia, pero te puedo decir que también podría venir un nuevo amor, o una nueva proposición, si estás soltera, si estás soltero, virgo, así que pueden venir muchas cosas para ti, y si esta persona es que está acá, sería esa persona que puede estar llegando a tu vida, pues aquí tengo una persona que luce muy bien, que es alguien que podría tener una buena figura, una persona que se arregla mucho, que se preocupa mucho por su presencia, pero además es alguien que te hace reír, es alguien que es muy motivador, o motivadora, te puedo decir que es alguien muy entusiasta, alguien con un espíritu muy libre, y muy apasionado, o apasionada, así que, tómalo como te resuene, virgo, pero ahí tienes a esta persona, y si llega a ti, pues me parece una muy buena oferta, vamos a ver, virgo, 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 siento que has estado un poco encerrado en tu mente, siento que has estado, quizás has estado un poco bloqueado, bloqueada, en el proyecto que sea, lo que tengas en mente, siento que has estado asumiendo cosas, y te las has creído, de alguna manera decirte, siento que de alguna manera eso te ha hecho, estar, tener la fe un poquito floja, por lo que veo acá, me dice que has estado como que, pensando en negativo, por así decirte, es decir, has pensado cosas difíciles en virgo, virgo es bastante positivo, pero siento que has estado en, quizás en algo muy importante para ti, en algo muy especial para ti, quizás como que te siento como que estás a punto de tirar la toalla, como que estás a punto de decir, tú sabes que esto no es para mí, y como que estás a punto de hacerlo, sin embargo, acá las cartas me dicen que no, que para nada, virgo, vuelve a conectar con tu parte espiritual, tú tienes la respuesta dentro de ti, recuerda, sal afuera, camina descalzo, acuérdate, mírate al espejo y di, estoy, me quiero, todo está bien, todo es bello, y tienes que realmente, no realmente decirlo, sino sentirlo, ok, sentirlo, y decir, bueno, si hoy tengo un día malo, pues me voy a poner en mi mejor perfume, me voy a vestir de mi mejor manera para darle un cambio a tu día, eso, créeme, créeme que funciona, ok, pero siento que si lo haces de esa manera, todo va a estar fluyendo totalmente diferente, y siento que todo eso que tú quieres, todo eso que tú deseas, se te puede estar convirtiendo en realidad, mi querido virgo, tú puedes atraer a tu vida lo que tú quieras, pero tienes que pensar en positivo, así que esa, esta carta del ocho de espadas tiene que quedar fuera de tu vida, pero ya, ok, ahí tenemos que hacer un reajuste, un cambio, y tenemos que cambiarlo por esta carta, que es una carta maravillosa, donde tú puedes tornar en realidad todo eso que tienes en mente, así que siento que si lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que te tiene un poquito bloqueado, bloqueada, es algo material, es algo que tiene que ver con la finanza, pues aquí esta carta te está diciendo que puede venir abundancia material a tu vida, y si tiene que ver con salud, te está diciendo esta carta que viene una recuperación fabulosa a tu vida, y fíjate, tienes aquí a la emperatriz, y la emperatriz nos habla de abundancia, nos habla de creatividad, nos habla de fertilidad, siento que de alguna manera quizás, siento en esta carta que tú has estado trabajando por algo, siento que has estado quizás trabajando en un proyecto, siento que te visualizas en algo específicamente, que tú deseas mucho, en un logro que tú quieres, y siento que esto va a ser muy posible para ti, siento que esta carta me está diciendo que sí, que probablemente, y más pronto de lo que tú te imaginas, Virgo, podrías estarle dando nacimiento a ese proyecto fabuloso que tienes en mente, y por lo que has estado trabajando muy duro, así que tiene muy buen potencial de éxito, cree en ti Virgo, que tú puedes, y aquí me está diciendo esta carta del Rey de Bastos, me dice nuevamente que vas a tener una semana de mucha pasión, de mucha motivación, una semana muy entusiasta, siento que vas a estar feliz, te vas a sentir súper apasionado por lo que estás haciendo, pero además en la materia de amor, siento que va a haber mucha chispa, mucha, mucha pasión, y siento que te lo vas a estar pasando muy bien, siento que viene un cambio en ese sentido a tu vida, mi querido Virgo, vamos a ver un poquito más para ti, ya me extrañaba a mí que no me hubiera salido en la carta del mago, en la tirada de Virgo, Virgo, definitivamente, todas esas cargas, todo ese estrés, toda esa tensión, toda esa preocupación, todo eso que has puesto en tu mente, que tú creías que no se iba a dar, todo eso, pues, fuera para ti, siento que todo eso va a quedar fuera de tu vida esta semana, vas a tener una semana de muchos cambios, siento que vas a empezar a delegar, cada cual que resuelva su problema, vas a, como que a darte un poquito más tu lugar, vas a darte más, como decirte, vas a tomarte tu tiempo para ti, vas a hacer lo que tú realmente quieres, y siento que fíjate que de alguna manera, como te digo, el universo te va a estar dando todas las armas para que tú logres lo que tú quieras, Virgo, así que abre tu mente y tu corazón y recibe todo eso maravilloso que el universo tiene para ti, porque viene, vas a estar trabajando duro, pero te lo vas a estar disfrutando, pero además te lo vas a estar disfrutando y vas a estar, vas a tener esa recompensa, siento que acá me está diciendo que eso por lo que tú estás trabajando, eso por lo que tú tanto deseas, viene en camino y viene muy pronto, así que aquí tengo, te digo, aquí me dice que podrías estártelos disfrutando de una manera realmente apasionada, siento que podrías tener, te puedes estar disfrutando esta situación muy a gusto, pero además vas a terminar de una manera más, como te puedo decir, más fuerte que antes, vas a estar más seguro, más segura, siento que de alguna manera en materia de empresa, vas a estar logrando lo que tú quieres, vas a lograr placer y vas a lograr conocimiento al mismo tiempo, es lo que estoy sintiendo acá. Ahora, si estamos hablando en materia de amor acá, podrías tener acá un encuentro, quizás podría haber un encuentro entre dos personas en tu vida y tómalo como te resuene, Virgo, podría estar saliendo una persona de tu vida, podría estar entrando otra persona en tu vida y quizás haya un encuentro, quizás un mensaje mal, no sé, quizás de teléfono mal puesto y alguien, tu persona especial puede haber algún tipo de mensaje o alguien que te llame, una llamada que recibas, siento que puede haber como que una indiscreción que quizás no es nada malo, pero que te puede traer un pequeño conflicto por ahí con la persona que esté en tu vida y tómalo como te resuene. En materia de amor, aquí tenemos a todos los signos, así que aquí está todo el mundo en la mesa. Vamos a ver un consejito para ti, mi querido Virgo, del pequeño oráculo de Los Ángeles. Vamos a darte, ups, y este salió solo y dice que, Virgo, corazón y alma, wow, me encantan tus mensajes, Virgo. Dice, cuando tomes una decisión, escucha a tu corazón y a tu espíritu. A veces el espíritu te decepcionará, elige el amor, no el miedo, wow. Increíbles y maravillosos mensajes, Virgo, me encantó y espero que a ti también porque esto está maravilloso. ¿Y qué más te puedo decir yo que nos han dicho estas bellas cartas para ti? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, está bella, está linda, me encantó. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios, Virgo. Y como siempre, recibe todas mis mejores vibras para ti, recibe todas, todas, todas mis bendiciones. Ábrete a los cambios, bendiciones de tu gitana, nos vemos en la próxima, chao.